¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes si nos estáis viendo en directo a través de Facebook, Youtube, por Internet. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. ¡Aquí estamos! Ahora sí podemos decir un viernes más. Estuvimos el viernes pasado haciendo un programita, un poco de estudio y ahora empezamos ya, estamos en fase 1, podemos, tenemos permiso, guardamos las distancias reglamentarias, tenemos nuestra mascarilla y ahora la enseñaremos. Luego podemos hacerlo perfectamente. Tenemos un invitado, un amigo, un compañero, de hecho arrancamos este programa hace ya un montón de años con él. Está con nosotros Valdomero León. Buenas tardes, Valdomero. Buenas tardes, Paco. Está muy bien lo que has dicho, amigo y el programa lo arrancamos con mucha nostalgia, ¿no? Lo recuerdo, pero fíjate, y ahí seguimos, es importante. Bueno, Valdomero por problemas, por temas profesionales y tal, bueno, hoy en día es, después de ser congredado, hoy es asesor de innovación, tráfico, transporte y muchísimas cosas más, aunque no aparezca en los papeles. El programa era Marbella Actualidad. Marbella Actualidad. Marbella Actualidad, y tiene que ser ya por seis años. Sí, como mínimo más de seis años, efectivamente. Pasa la vida. Todavía en otro orden de cosas se sigue poniendo el otro programa de Marbella la Memoria, que lo hacíamos, te acuerdas, y tú viniste alguna vez con Paco Moyano. Pero bueno, está en nuestra casa, Paco, y estamos aquí a gusto, ¿no? Oye, Valdomero, ¿cómo va el tema de tu trabajo del ayuntamiento? ¿Está funcionando bien la zona que te compete a ti de transporte, de tráfico? Porque me imagino que el transporte también tendrá sus dificultades con esto del COVID-19, aunque, como digo, he dicho antes, estamos en fase 1, y luego te preguntaré también si querés qué pasaremos a fase 2 del próximo día. Pero ahora, en tu trabajo, en lo que a ti te compete, ¿cómo está? En la parte de además, va hecho bien, aunque casi no está bien que yo diga que va funcionando bien, porque puede imaginarse a alguien, hombre, que arrima el asco a su sardina. Yo creo que está funcionando bien en el tráfico y transporte. Es una cuestión importante, porque cuando empezó todo esto, todo este proceso, allá por el 15 de marzo, nosotros nos adelantamos en el ayuntamiento, en muchas parcelas, ¿no? No solo en la de la movilidad, sino también en salidad, que si acaso ahora hablaremos, pero en este caso concreto, de la delegación nuestra, que está aquí como responsable, como concejal, nos percatamos rápidamente de que había que tomar determinadas medidas en tres o cuatro niveles, Paco. De nosotros depende, por una parte, el transporte escolar y universitario, esto que, en fin, queda más. Aquí, a escasos metros, tenéis, como sabemos, el arco, está en la oficina y está en la zona de parking de los autobuses. Obviamente, ese servicio quedó interrumpido, porque no por el servicio en sí, sino porque los alumnos no podían ir ni a la universidad, esa fue la primera medida que se tomó, ni a la escuela, ni al colegio, ni al instituto. Por lo tanto, esa medida fue la primera que tomamos. Automáticamente, también, por supuesto, desinfectamos los autobuses, los dejamos todos preparados. Bien, ya tomamos la primera medida. Luego, hay otra que se sigue manteniendo, que es la del transporte municipal, que todos estamos utilizando, que además sabéis que es gratuito, llevamos más de 60.000 personas gratuitas, empadronadas, por supuesto, aquí en nuestra ciudad. Y también empezamos con distintas pautas. Ya sabéis que, primero, pues, tomamos unas precauciones determinadas, después se fueron endureciendo el tema de la mascarilla, el distanciamiento, los metros, la señalización, todo eso, la entrada por la puerta de atrás para que no entraba en contacto con... Eso motivó, incluso, a que en un tiempo determinado, las personas que no estaban empadronadas, que, consiguientemente, tenían que pagar para que no pagaran, dijimos, tomar la medida, que entraran por atrás, obviamente, y que no pagasen. Ha sido una medida más de seguridad, ¿no? Pero, por no extenderme mucho a tu pregunta, tomamos también otras medidas con el taxi. El taxi, que aprovecho para decir que, aunque, evidentemente, son licencias privadas, pero son licencias municipales. Ah, la competencia del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues, regulamos todo el servicio. Primero nos pidieron que entraran los días pares e impares para que la flota estuviera trabajando al 50%, después tuvimos que bajar al 25%, después las medidas que ellos han tenido que tomar. Nos pidieron que colaboráramos con ellos, obviamente. Por ejemplo, dos detalles, se le han habilitado unos servicios, porque ahora ya la cosa es relativa, pero hay que tirar para atrás y ver, Paco, cuando estaban todos los bares cerrados y cuando no podían entrar. Eso es un tema que, pues, también se les facilitó. Ellos pusieron un sistema de código con... Bien. Y luego, después, le hemos hecho la desinfección de los taxis, lógicamente, y hemos dotado de mascarilla, de guantes. Y ahora, ayer, me parece, o antes de ayer, en Taxi Short, que es donde tienen ellos la... Han ido a hacerle una segunda desinfección, una empresa que también se ha ofrecido. Es decir, estamos en ello. Bueno, y algunas medidas más que estamos ahora mismo tramitándole. Es decir, ¿qué es lo que me preguntabas? Pues, eso en cuanto a este tema. En cuanto a las medidas que hemos adoptado a nivel de tráfico, en cuanto a pintura, hemos aprovechado para reponer muchísimas señales, para repintar o de paso cebra. Y ahora mismo, viniendo para acá, en el arco también, estaba la furgoneta, con todo preparado. En este mismo, que no es porque hayamos venido a M95 Televisión, que está en el polígono, pero en esta zona de las alberizas hemos repintado la zona de Alfredo Palma. Pues, eso está ahora mismo, si alguien va por ahí, está totalmente repintado. Tengo ahí la foto. Es decir, se han hecho muchas actuaciones a nivel de tráfico y circulación y movilidad. Y nos quedan dos pendientes, que ahora tranquilamente las desgranaremos, que es que estamos en el tema, habéis visto el carril, que yo creo que es buena medida. Un carril, de momento, para los fines de semana, en Ricardo Suriano, establecimos con la policía local un itinerario de tres kilómetros y algo, donde las personas que querían salir a pasear con la dici, y para que no hubiera un, digamos, que se encontraban en el paso marítimo, que tenían un problema, hemos dicho, señores, por favor, en esta zona de mármol, no pasen ustedes, lo han entendido perfectamente, nos hemos reunido con los clubes deportivos de ciclistas y les hemos dado un sistema alternativo. Por lo tanto, eso lo mantenemos también para, como tú dices, hoy es viernes, me imagino que se verá también el programa el fin de semana, lo establecemos este fin de semana más, hemos puesto unos universis para separación, es decir, y un reforzamiento de las señales. Sí que hemos hecho mucho, que sepa todo el mundo que esta delegación es esencial, como algunas otras, como sanidad, como recursos humanos, y de forma esencial no hemos parado de trabajar ningún día, esto es importante, por lo tanto, hasta ahí de momento te puedo contar y ahora sí. Oye, los operarios, Valdo, que están en estas competencias, tanto en transporte y circulación, que como tú dices, han sido esenciales y siguen siendo esenciales, ¿han tenido la posibilidad de hacerse test? ¿Cuándo se le ha podido realizar test? ¿Taxistas, gente, chofer, conductores? Sí, sí. También que me haga esa pregunta, ahora enlazo con la otra delegación que yo llevo de innovación, con la página web. Lo primero que se planteó, efectivamente, hacerle los test, bueno, de forma casi simultánea, a los trabajadores municipales, de forma escalonada, porque evidentemente no, y se le hicieron a los que estaban en servicios esenciales, lógicamente porque estaban todos los días conviviendo en la calle. Bien, ese lote, de alguna forma, ha tirado adelante, han sido más de mil y pico o dos mil test lo que se le ha estado haciendo y cuando el resto ha estado en teletrabajo y siguen estando en teletrabajo, la norma que ahora nos han planteado es que a partir del lunes, cuando haya una primera incorporación, lógicamente, primero pasen por el Palacio de Congreso, se hagan el test antes de incorporarse al puesto de trabajo y ya tengamos la seguridad de que el trabajador se incorpora, no solo con los medios de protección normal, los guantes, las mascarillas, el hidrogel, sino también lleva su test, que además es un test rápido en 15 minutos, nos esperamos un momento, se le hace rápidamente. Yo estuve en la primera fase, yo también me lo hice, lógicamente, salió negativo, pero vamos, que si hubiera salido positivo, pues ya sabemos lo que nos espera, cuarentena, estar en la casa y no, en fin, no tenemos por qué alarmarnos, ¿no? Bueno, pues aquel día que fui yo, había muchísima gente, sobre todo creo que eran los servicios operativos de limpieza, ¿no? Y residuos sólidos urbanos, hubo una perfecta coordinación, una cadena, todo en la separación correspondiente, bueno, y fueron bastante formas, bastante fluida. Pues seguimos en eso, efectivamente, Paco, y no hay trabajador, pero, ojo, hay que comentar, que es voluntario, no podemos obligarle a ningún trabajador. Hay quien dice, hombre, también le dicen los propios compañeros, nos gustaría que te lo hicieras, porque, hombre, vamos a estar todos juntos, pero que tampoco el ayuntamiento ni ninguna empresa puede obligar las cosas como son. Hasta ahora, que yo sepa, nadie se ha negado, ¿no? Pues ahora sí que el gobierno obliga a llevar mascarillas, cuando antes no obligaba. Ahora dicen que no obligaban porque no habían mascarillas, esto un poco... Claro, no lo dicen claramente, pero, efectivamente, esa era la razón, la hemos descubierto, que es que no había mascarillas, claro, como van a obligar, porque automáticamente cualquiera levantaría el brazo y diría, perdona, si es obligatoria, a mí me tienes que proveer de mascarillas. Claro, claro. Hay dos cosas extrañas, si antes era también necesaria, nos han engañado, porque si antes era necesaria, tenían que haber dicho que era obligatorio antes también la mascarilla y haber buscado una solución. Y si ahora nos dicen que son obligatorias, pues la Seguridad Social, o quien competa, tiene que proveernos de mascarillas. Claro, claro. Estas que tenemos, las malas quirúrgicas, efectivamente, tú tienes la otra... Yo tengo una un poquito más guay, esa me ha dado envidia sana, ¿eh? Esta es más guay, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues esta, yo ayer, por ejemplo, fui a la farmacia, 0,99, nada, compré... Pero esa, ¿sabes que tiene un problema? Sí, que dura cuatro horas. Exactamente. Luego, si tú estás en la calle, necesitas tres al día. Exactamente. Tres al día. Y si tienes una familia, tu mujer y dos niños, pues necesitas doce al día. Luego necesitas doce euros. Ese es el problema. Entonces, yo compré ayer 20 mascarillas, ¿eh? De la farmacia de Trapiche, de mi barrio, al lado de tu barrio siempre está la vida, en Pila de Miraflores. Y, evidentemente, tendré que ir reponiendo y tendré que ir pagándolas, efectivamente. El ayuntamiento sí la está entregando, lógicamente, gratis a los trabajadores. Entonces, hubo un momento también... Oye, han mandado, perdona que te interrumpa, a mi casa han llegado un paquetito con mascarilla, seguramente a Pila, por la edad... Sí, por la edad, por la edad. Efectivamente, cogimos el censo, que eso también es otra de las cuestiones que nos encargamos desde la Delegación de Innovación, y colaboramos con Sanidad. Nos pidieron, lógicamente, que gestionáramos esto y lo hicimos con mucho gusto. Entonces, se fueron al Palacio de Congreso, voluntarios, los amigos y compañeros que tú tienes, como yo, en fiestas, la Delegación de Fiestas, que tanta fiesta y verbena... Enorme, enorme gente la de fiestas. Efectivamente. Pues, hay que reconocerle, Yolanda, al frente, que se pusieron mano a la obra, pidieron unos kits completos, luego le pusieron las etiquetas, se las han mandado, no a toda la población, la población... Sí, pero hacía la población de riesgo. De riesgo, exactamente, mayores, en fin. Entonces, eso es así. Otra de las cuestiones que hemos hecho, es decir, nos adelantamos con los test, que no solo Paco, aunque ya sé que me has preguntado solo el tema de los trabajadores, no solo se le ha hecho a los trabajadores, sino que también la alcaldesa entendió conveniente que, aparte de mandarle este juego de mascarilla y guantes, que empezáramos también a hacerle los test a aquellas empresas, en principio, y va por segmentos, que habían permanecido abiertas, no cerradas, abiertas, durante el periodo del coronavirus, durante el periodo de emergencias, que ha habido muchas. Se nos pidió también a la página web que le redactáramos un formulario con una declaración jurada, así lo hicimos, está todavía en vigor y este programa, ya sabemos que lo ven muchísima gente, que lo sepan, es decir, las empresas que estuvieron abiertas, aunque sigan abiertos ahora, si estuvieron abiertos y no lo han hecho, todavía lo pueden cumplimentar, se le hizo así, y ahora hemos dado un paso más, también, bueno, se lo ha hecho a las farmacias, a las clínicas veterinarias, los abogados de oficio, decían, muchos más colectivos, y ahora se va a dar un paso más a otro nivel también, de desinfección de los locales, eso a partir, aunque a mí no me corresponde, ya lo estamos dando aquí como primicia contigo en tu programa. Bueno, a mí me consta que se está haciendo porque también por las calles, por los barrios, han ido desinfectando las calles, las aceras, por fuera, todo, a mi interior. Eso, pero eso lo anunciará la alcaldesa la semana que viene, y hasta que no lo anuncie, lógicamente, no vamos a poner en marcha el fichero, pero los comerciantes también, porque es una forma también de ayudarle, es decir, no tienen medios, nadie, en fin, eso vale un dinero, el que entren ahí, o con ozono, o con otros productos, con lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a abrir un fichero para que se vayan, pero, por favor, como he dicho, nos escuchan muchísimas personas que se esperen a que lo anuncie la alcaldesa, y que dé el periodo a ella, y que en la página web se suba el formulario, todavía no está subido. Pero que al final lo van a hacer, y que cada uno, pues, le tocará atender a su turno. Exactamente, y que esperen también, porque el otro día, y aprovecho, un compañero de aquí, de la casa también, que nos llamó, yo sé que tú no interviniste en el foro, pero, efectivamente, se le había llamado, y lo que pasa es que, también, por si esto ocurre cuando, nosotros cuando llamamos, llamando desde Sanidad, si, por ejemplo, el día que llaman, no hay nadie en la oficina, porque en este caso concreto, estaban, era el día que libraban, que era un lunes, pues, bueno, en fin, que se pongan también en contacto con nosotros, o lo volveremos a llamar, pero que se suele llamar a todos, porque es muy fácil, nos dejan el correo electrónico o el teléfono, y nosotros desde allí llamamos, ¿no? Así que ese es el tema. Oye, y la otra parte de tu, que es el tema de innovación, de tu responsabilidad, hemos hablado de tráfico, transporte, un poco también, analizando el tema de los test a los trabajadores, la parte de innovación. Sí. Esto tiene mucha importancia, en los tiempos que corren, ¿no? Tiene mucha importancia. De hecho, se están innovando, también, en toda España, métodos ahora aplicables a esta situación, ¿no? Nosotros seguimos con el proyecto del Smart Costa del Sol, de hecho, el lunes vienen a hacer una actuación concreta de un riego por goteo inteligente en San Pedro, hemos colocado tres cámaras con tres estaciones meteorológicas para que se vea el estado de las playas, es decir, que seguimos en esa línea. Ya había una, ¿no? Ya había una, efectivamente, ya había una en Puente Romano, se sigue estando, estas tres son un poco más completas y van a estar entrelazadas con toda la Costa del Sol, para que la ciudadanía, porque lo que se pretende es que me entiendan que esto es una gran metrópolis, parece que es, comparada con otras zonas de Europa, incluso la Costa Azul, esta tiene mucha más importancia, acumula aquí casi dos millones de personas, son muchos kilómetros, muchas playas de excelente calidad, que te voy a decir yo a ti, ¿no? Entonces, que además, fíjate, uno de los eslóganes que tiene la Venus, que se ve ahí en la Torre del Cable, ¿no?, que está detrás de nosotros, son playas magníficas, hay que darle información a la gente. Otro tema es cómo vamos ahora a controlar... Perdona, perdona, Valdo, playas magníficas mejorables. Mejorables, sí, el tema de la arena, el tema de las espigones... Tenemos ahí todavía un pequeño... Sí, sí, sí. Nuestros espigones, o por lo menos, transitables o no, de qué forma, pero la estabilización de las playas de la arena de los estantes son fundamentales, porque en los tiempos que corren va a haber mucha más competitividad, o sea, vamos a tener que apretarnos y las playas van a hacer un punto importante de que estén en perfecto estado, ¿no te parece? Sin lugar a dudas, lo que pasa es que ya requiere, como sabéis todos, porque además habéis luchado vosotros en vuestra plataforma, para que de alguna manera el proyecto salga adelante, no solo a nivel de papeles, que eso está muy bonito y que quede, sino a nivel presupuestario, vamos a ver qué pasa con los presupuestos estos de este año, si se llegan a aprobar o no, pero debe haber un compromiso, vamos, lo hubo ya antes y ahora debe llevarse a cabo, porque lo importante, efectivamente, es que en una zona como en Marbella, donde es reconocida a nivel mundial, que tengamos ese punto débil, vamos a dejarlo ahí, porque todos los años se arregla, efectivamente, con el aporte de arena, ahora parece que está la cosa de costas, que depende del Estado español, más complicada, y el otro día hablando con la directora general de Playa y Medio Ambiente, con Vicky, me decía que estaba la cosa complicada para que hubiera aporte de arena, ahí en algunos puntos, con medios propios, vamos extrayendo las arenas, pero sería más que recomendable, como tú dices, y ahora que va a tener... Tú sabes que costas cuando se quitaron los espigones de Marbella, y eso está firmado, se compromete, se comprometió a todo el aporte de arena necesario para que las playas estén productadas, porque cuando se quitaron los espigones, dijeron que no hacía falta el tema de los aportes de arena, luego se han dado cuenta y por eso se han comprometido, es verdad que por los problemas ahora de COVID, de lo que tú dices, de movilidad, pues quizás cueste más el tema de los aportes de arena. Va a costar más, no sé finalmente... Pero también recuerdo, Valdomero, que nuestra alcaldesa, Cángeles Muñoz, dio la posibilidad o por lo menos aportó la idea de que con el remanente de presupuesto que tenía el ayuntamiento, incluso que quizás se pudiera adelantar los proyectos o para el arranque de esa estabilización de las playas. Eso es cierto, Paco, y te agradezco que me lo hayas recordado, porque me permite comentar lo siguiente. Ese ofrecimiento está ahí, esa propuesta está, y ahora debemos obtener del Gobierno Central dos cuestiones. Una, la aprobación como tal, y otra, que va relacionado no solo con ese proyecto, sino con todo en general, que podemos tener una cantidad importante de remanente de tesorería. Nos permitan emplearlo no solo en eso, sino también en otras cuestiones sociales que ahora están haciendo falta. Eso no está nada claro, Paco, y además nos querían desde el Estado español, no solo a Marbella, sino a todos. En la situación en la que estamos, yo creo que sería totalmente injusto que ese remanente de presupuesto, que está ahí porque lo ha pagado la ciudadanía por Marbella, no se pueda revertir aquí en estos momentos, que son tan importantes a la hora de inversión y de levantar un poco la cabeza. Sí, sin lugar a duda, porque además es un dinero que no se lo hemos quitado a nadie, que lo tenemos aquí, que ha sido el esfuerzo de este ayuntamiento por llevar unas cuentas equilibradas con ahorro y está ahí. Entonces, por una parte está la ley del techo de gasto y por otra parte está que lo que ya tenemos, que ahora lo que nos faltaba ya es que nos bloquearan, bueno, se le dio un escándalo en redes sociales diciendo... No, 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 no. Porque, claro, exactamente espero que no, ¿no? Porque en un momento determinado, apoyándose ellos en lo del estado de alarma, que no el estado de excepción, que es distinto, sería mucho más grave. Ahora mismo creo, creo, que está habiendo un abuso de competencias Eso es un tema, lo tiene la gente clara, no solo porque lo dijera el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sino porque, vamos, es que es así, tú no puedes cortar determinadas libertades. En el momento que te cortas libertades ya no es un estado de amargo, ya es estado de excepción. Efectivamente, y eso es lo que hay. Entonces, bueno, pues con este caso concreto, el otro día decía el alcalde de Madrid, que no lo comento porque sea del PP, simplemente porque lo dijo, dijo en un programa, vamos, tenemos 424 millones de euros, ellos tienen mucho más que nosotros, evidentemente. Dice, y no necesitamos pedírselo al gobierno, es que ya lo tenemos, permítanos que nosotros lo empleemos, lo que entendamos, más conveniente para el pueblo. Pues nada, lo tienen bloqueado, por orden. Es decir, ahora mismo y por hoy no podemos, la semana que viene va a haber un pleno, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que pasa con esto. Vamos a tener un pleno telemático, seguramente, y vamos a ver qué acuerdan. Espero que todos los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, estén a favor de esta medida, porque, en fin, sería totalmente injusto. Te voy a decir una cosa, no me extrañaría que a Marbella, a la Costa del Sol, porque por los motivos que sea baldomero, es como si, igual la palabra es fuerte, pero yo la entiendo así, a Marbella se la maltrata, a Marbella se la maltrata. No hemos pasado la anterior a fase 1, nos dejaron de fase 0, con la importancia que tiene la Costa del Sol. Ahora estamos en fase 1, casi hemos tenido que rogar. Pasaremos a fase 2 el lunes, porque es fundamental, es fundamental. Evidentemente, como te puedes imaginar, una cosa es el deseo y otra cosa es lo que va a ocurrir. Siempre nos tiene este gobierno con el corazón en vilo, esperando al sábado, a mañana pasado, a ver lo que dice. El otro día, hablándolo con la alcaldesa, hombre, claro, yo comprendo también que la alcaldesa sea optimista y que quiera ser optimista. Faltaría más, ¿no? Ella creía que sí, de todas formas será lo que finalmente digan arriba, ¿no? Pero nosotros hemos hecho ya los cálculos, los números están ahí. Está bien que haya reaccionado también el sector del turismo, la hostelería, el empresarial. Porque, te digo una cosa, si no se mueven, va a parecer que esto es una cuestión entre el gobierno y la oposición, pero yo creo que las personas que están realmente angustiadas, el otro día nos decían los taxistas, que están realmente, que es que no hacen nada más que un par de carreras al día, si es que la hacen. O sea, tú no puedes mantener esta situación indefinidamente. Y, por otra parte, si no permites que haya una cierta, con todas las garantías, que nadie me vaya a entender como que yo quiero con esto propiciar, pero en el momento que tú permitas, dentro de lo que marca la normativa, que haya un cierto movimiento, habrá una riqueza, fíjate, que en cuanto hemos pasado del 0 al 1, aunque sea tímidamente, han empezado ya. Un poquito. Vamos, de hecho, el bar que está aquí no vamos a hacer publicidad, pues ahora me ha dado alegría cuando lo he visto. Está abierto. Está abierto, en fin. El de nuestro barrio también, el Triana, nuestro amigo Manolo, que, en fin, con él tenemos confianza y podemos cancelarlo. El que está en la zona donde tú vives ahora. También. Y en la zona de abajo, que es el castillo exactamente, ¿no? Bueno, pues eso es. A nosotros nos llamaban muchos comerciantes, Paco, y nos decían que necesitaban ya abrir, porque es que se le habían quedado muchos géneros ahí, de todo tipo, ¿no? Bueno, nosotros también hicimos, y le ayudamos en lo que pudimos, con una plataforma, y compra Marbella, compra San Pedro, para que se anunciaran y pudieran poner los artículos en rotación, y se le pudiera llevar a domicilio. Manolo es uno de los que también nos llamó y nos dijo, oye, es que tengo esta posibilidad, vamos a dar la comida a domicilio, bueno, y en eso estamos dando posibilidad. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que pedir tanto desde Marbella, Valdomero? ¿Por qué, por ejemplo, y lo hablé el viernes con Enrique Sánchez, que tú lo conoces, abogado? Sí, 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 perfectamente. De Guerrero Abogado. ¿Por qué, si tenemos las mismas circunstancias técnicas con otras comunidades? Yo hablé de las Vascongadas, Paibasco. ¿Por qué allí sí y aquí no? Cuando aquí estamos mejor que allí. Ya, claro. Es que eso, al final lo que tú sientes es que, perdona, es que me estás maltratado. ¿Yo por qué tengo que rogarte si en otro sitio no han tenido que rogarte? Al final, lo que tú estás pensando, y estoy pensando yo, y piensa muchísima gente de los que nos escuchan, al final la última decisión del Gobierno no ha dado la razón a lo que intuimos, ¿no? Es decir, ¿qué ha cambiado una semana esto como para que ahora sí y antes no? ¿Y por qué el País Vasco se permitía efectivamente las tres provincias, el cambio y todo eso? Hay quien dice, y lo han dicho los medios de comunicación, que efectivamente ha sido el pago de favor por el apoyo de los cinco votos del PNV, porque como eso está dicho, yo simplemente reproduzco lo que te ha dicho. Claro, eso te sientes maltratado, discriminado, y tú dices, pero bueno, que tengamos que estar en eso. ¿Esto qué pasa? Que huele aquí a una zona política, a una sigla determinada, y lo tal, es una pena. Por eso, vamos a ver qué pasa con la fase 2. Oye, oye, andábamos en el tema de innovación. Estamos viendo que ahora cuando incluso llegues a un restaurante, pues tienes que todo se ha modernizado. Ya no hay cartas, ya no hay cartas al uso de las que había... Es importantísima esa delegación, en la que tú llevas muchos años, hay RQR pasito a pasito, porque parece como si le cuesta coger esa delegación, que ahora vemos cada vez más importante, pero en los inicios parecía que costaba. Sí, aquello era como unos cuantos frikis que están ideando unas cuantas cositas, y como yo decía, algunas verticales, tú haces una app para ver lo de las redes sociales, o otro para el tema de... ¿Te acuerdas cuando vino el ministro de Turismo? Hicimos con un amigo nuestro también, Guti, que hizo una aplicación, donde era un chatbot, un rebot que nos informaba sobre los avances que había en turismo, preguntábamos, estuviéramos donde estuviéramos, y nos decían en Marbella, los sitios donde iba a comer, a visitar, el tema... Bueno, pues todas esas y muchas más, que serían interminables, ahora tienen un especial interés. ¿Qué ocurre? Bueno, mira, dos o tres cosas que nosotros hemos hecho desde nuestra delegación. Una importante, antes de que ocurriera todo esto, ya teníamos previsto poner una cosa tan fácil como era lo de las citas previas en el ayuntamiento, porque ya no puedes dar el lugar a inmensas colas y que la gente esté allí bien. Pues eso, a partir de la semana que viene, vamos a poner ese sistema en distintas, de forma experimental, en distintas delegaciones. Por ejemplo, la que nosotros llevamos el transporte. Ya no se va a dar la imagen aquella que además duró poco tiempo de colas y colas inmensas en el arco, las criaturas allí esperando, van a llamar y cada uno va a ir con su cita, con su hora, y ya está. Bueno, pues eso es una de las cosas que hemos hecho. Otra de las cuestiones que estamos haciendo es los plenos telemáticos. Si no hubiéramos tenido el sistema este, que además Marta se le ha ocurrido con buen criterio también aplicarlo aquí, el tema de las entrevistas telemáticas por los plenos telemáticos, lo vamos a ver seguramente la semana que viene, no sé qué día, ya lo hemos hecho también, en otro momento he terminado. El teletrabajo, permitir que más de 500 personas en tiempo récord hayamos... Es decir, porque alguien podría haber dicho, no, el ayuntamiento ha echado a la gente a sus casas y tal. No, no, han estado trabajando. Pero trabajando, Paco, que nosotros tenemos el control del seguimiento donde se ve en internet todo, bueno, la gente trabajando a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche, yo creo que han trabajado mucho más porque han tenido eso. Entonces, el teletrabajo, el tema de las citas previas, el tema de los controles, las app que estamos planteando a partir de ahora, el tema de las playas, que aquí hay varios sistemas, vamos a ver cómo lo organizamos, si ponemos algún tipo de sensores donde podamos ver el afero, nos han mandado varios presupuestos y donde poder algunos... Cuesta trabajo decir que al campo no se le pueden poner puertas. En el tema de la arena también. Ahora, ¿qué haces? Reconduces a todo y pones solamente, como en otros sitios han puesto, una puerta... Eso es un problema... Es complicado. Pero sí puedes tener unos aforos ilimitados, puedes tener una aplicación, en eso estamos trabajando, para que si tú vas a la playa Cabo Pino, a la playa de San Pedro de la Salida o alguna de aquí del faro, sepas perfectamente ya cómo está el aforo. Es decir, que la innovación viene a darnos soluciones informáticas importantes que nos están ayudando a salir un poco más de... Oye, la innovación, que es un tema moderno, puede decirlo de alguna manera, se entiende, lo digo por... Sí. Puede tener su... Se entiende que los turistas que vengan a Marbella, a España, en este caso nosotros estamos aquí en Marbella, a Marbella, tengan que estar 15 días confinados en el hotel o en sus casas sin poder salir. ¿No hay la posibilidad dentro del mundo moderno que tenemos ahora de que el turista que llegue aquí traiga su certificado o aquí se le haga su té rápido o algo? Y si está bien para adentro y si está mal para afuera. Sí, fíjate si es importante lo que estás preguntando, que si, como vayamos por estos derroteros, es que no van a venir, sinceramente, porque es como si yo quiero ir a Alemania y si a mí me dicen, oiga, 14 días de confinamiento aquí, le digo, pero entonces yo ¿para qué voy? Para estar metido en una habitación de un hotel y no poder... No, hombre, no. Entonces, hay varias soluciones. Una que viniera con el certificado, pero si no nos fiáramos, o no le diéramos validez, o lo que fuera, se hace aquí. Se le hace aquí todo. Y es control de temperatura, el análisis este, ¿de acuerdo? El rápido, porque no... Bueno, también podríamos esperar el otro del PCR con cultivo y espera tal. Pero bueno, se le puede hacer, y a lo sumo que puede estar bloqueado es un día, bueno, pues ya está. Pues está ahí, el hotel ya tiene todas las medidas reglamentarias, ya se ha salido en televisión. En ese sentido, los hoteles se han puesto, pero rápidamente, las pilas. Distanciamiento, gel en mascarilla y tal, han eliminado todos los artículos de las habitaciones donde podría darse el caso de... Es decir, que en ese sentido han cumplido. Pero hombre, como gobierno no le ponga ese imperativo, porque es que no lo van a cumplir. Ojo, ¿por qué? Porque hay grandes hoteles que igual pueden aguantar un poco más, pero en Marbella no solo hay grandes hoteles, también hay hoteles... Bueno, tenemos hoteles familiares. Yo el otro día hablé con una persona, que además... Sí, sí, que lo conocemos. Y me dijo que la cosa estaba muy mal, que la familia se iba a reunir, y que el tema estaba ahí. Claro. Y tú fíjate, lo primero era todavía más duro. Decían, no, no, los que vayan al ERTE, o usted, ¿te acuerdas la polémica que hubo? O usted, si quiere abrir, tiene que integrarlo a todo, pero hombre, va a ver usted, pues me admite el 100%, ¿no? Y yo cuando tenga el 100% abierto, pero si usted me pone el 30%, que era al principio, luego se consiguió el 50%, pues déjeme que en función de eso, yo recoja del ERTE al número de trabajadores para que podamos atender bien y para que a mí no me siga costando el dinero. Pues hoy por hoy tenemos eso. Hombre, una de nuestras ministras, una de nuestras ministras, yo voy a decir al tema del comercio, que el que no se sienta cómodo con este tema, pues que no abra. Es magnífico. ¿Cómo se nota? Claro, alguien ha dicho que, ¿cómo se nota? Que ella, como cobra todos los meses y no hay ningún problema, pues efectivamente, aparte de la poca sensibilidad que tuvo esta ministra y luego que no venga diciendo que se me malinterpretó lo que dice, no, no, dijiste lo que dijiste, o es que ahora vamos a tener que hacer un curso de especialización para interpretar lo que dijiste. Eso realmente a la gente que lo... Pero para eso tiene que doler. Tenemos un ministro que además es malagueño y que también se lució el otro día hablando del turismo de la manera que habló, que es un tema precario, que es un tema que, bueno, pues lo tengo aquí, dice, es como de actividad estacional precaria y de poco valor añadido. Claro. Eso lo dijo un ministro que es malagueño y que él sabe la importancia del turismo no solo para Márbaga, para la Costa del Sol, para Marbella, para toda España. Claro. Claro. Dijeron, este muchacho que mérito ha hecho para estar ahí de ministro. Ya sabemos todos que es que como secuálico, Izquierda Unida con Podemos, pues tenían que, de alguna forma, compensarle. Pero desde luego, dejando a un lado el comentario político, es que es increíble que haya atacado al turismo en general y más en la Costa del Sol, que yo no sé eso que pretendió, si es que pretendió, que tampoco tiene justificación, hacerle un guiño a lo mejor a los trabajadores que entraban de forma estacional como toda la vida, Paco, tú y yo hemos echado los dientes aquí y desde la crisis del setenta y tantos, que hubo toda la... Bueno, que además comprendieron que lo que había es lo que había y es decir, que los hoteles se abren seis meses, son seis meses y eso no es que le llaman, es que eso es estacional porque es un problema de infraestructura. Bien, pues le ha hecho un daño tremendo no solo a los empresarios sino también a los propios trabajadores. Los propios trabajadores cuando escucharon eso dijeron, mira, déjate de Pamplina que yo lo que quiero es que se abra y trabajar, te enteras, llevar un... Y imagínate que tú estás en Inglaterra, estás en Alemania, estás en Estados Unidos y te dicen, oye, para irme a Europa, a España no, a España no, tiene que estar 15 días en hotel. ¿Dónde? Pues allí mismo te dicen, mira, puedes irte a Grecia, puedes irte a Italia, a las playas del sur del Mediterráneo y ahí tengo que estar confinado. No, ahí únicamente te harán unas pruebas y tal. Pero fíjate si tiene poca formación y pocos datos, somos entre el primero y el segundo destino mundial. Han entrado ochenta y tantos millones de personas aquí. ¿Qué estás hablando? De precario y no sé qué y de poca y de baja y tal. Somos más del 13% del PIB. O sea, es increíble. Entonces, yo no sé qué es lo que se le pasó a este hombre por la cabeza. De luego es lamentable que lo diga cualquiera, pero hombre, un ministro que además está totalmente desaparecido. ¿Te acuerdas la anécdota aquella que dijo la gente juega menos por el tema de... Toda esta gente que cada vez tiene menos peso y yo no quiero meterme porque por mi pasado, pero la gente que tiene poco peso lo que quiere es hacerse ver y haciéndose ver pues este ministro malagueño ha metido la gamba, la señora Inés Arrimada está metiendo la regamba y hombre, se están equivocando de todas. Antes decíamos oye, qué bueno que tengamos como en Marbella, pues tenemos a nuestra alcaldesa que es senadora, pues mira que bien, algo barrilá para la casa. Oye, pues tenemos en el gobierno varios ministros que son andaluces, pues vaya, pues vaya, los que están barriendo que además andalucía nos tienen asfixiados, nos tienen asfixiados porque de hecho no trafieren ni los fondos que corresponden para eso mejor, efectivamente, para eso mejor no tener ministro que no sea de aquí porque si no, realmente si es que Malaga vive fundamentalmente el turismo, o sea, es que no solo no tienes que hacer ninguna observación general, sino que tendrías que apoyar y haber apoyado desde el minuto uno a que hubiéramos entrado a la fase uno. Es decir, repito, con todas las medidas porque la gente algunas veces nos dice, no, ya están lanzando mensajes irresponsables y tal y cual, no, vamos a ver, con todas las medidas, la irresponsabilidad, como tú has dicho antes, el tema de las mascarillas y antes no era porque ahora, con las medidas que tengamos de seguridad o bien respetamos los dos metros o bien llevamos este tipo de medidas, no tiene por qué haber más problemas. Claro, pero sobre todo que no responsabilicen a la gente porque tú al principio del programa, Valdomero, dijiste, esto arranca el 15 de marzo y luego todos supimos que no arrancó el 15 de marzo que era bastante anterior. Arrancó exactamente el decreto de alarma la noche del sábado. Claro, pero esto arranca antes, o sea, esto se sabe de antes y hombre. Hay un, esta misma mañana me han mandado, que está corriendo como la pólvora por ahí, un señor que es médico de Málaga, además, que ha descubierto, está ahí, y no hay ningún bulo ni nada, que entras en la página de Sanidad y han quitado el documento que hablaba ya del, me puedo equivocar, de febrero, si no era el 12 de febrero, el 8 de febrero, febrero, no marzo, es la manifestación que hicieron ellos, en febrero, donde lo firmaba este hombre también y expertos, donde ya acudían a una llamada que hizo la Organización Mundial de la Salud, diciendo, el final de febrero, oiga, la pandemia que se viene encima es chica, o sea, comparado con, entonces, claro, ¿qué hacemos con ese, ahora? Después eso se verá en los tribunales, lógicamente, si se demuestra que, evidentemente, tenían la información y no se tomaron medidas, ¿eh? Pero de todo tipo, claro, ellos aducen, me hace gracia, porque cuando habla alguien de esto, dice, no, y lo de Vista Alegre de vos, pero ¿quién está a favor de eso? Eso está mal, porque ustedes, ustedes permitieron desde la subdelegación del gobierno de Madrid lo de vos, los partidos, lo otro, y la de esta feminista, ustedes fueron los que lo permitieron, pues claro que está mal, y eso, Lo promocionaron. Y sobre todo tenían conocimiento, entonces, ya digo que eso empezará, basará el tema de la responsabilidad penal y ya veremos a ver lo que hay, ahora, por supuesto, hay que atender lo que hay que atender, por supuesto, a los que están enfermos ahora mismo, y desgraciadamente, pues, nos hemos dado un mensaje de condolencia a las personas que han perdido la, y además aquí esta casa, pues tiene algunos amigos que efectivamente, es así, y ya en su momento, pues tendremos su justo reconocimiento con ellos, con la familia, vamos. Oye, Baldo, vamos a ir terminando porque le consta que tienes un compromiso con la familia, que nos podemos reunir, y vamos a ir terminando, únicamente, preguntas cortitas, ¿crees que Marbella está haciendo las cosas bien, desde el ayuntamiento, se están haciendo bien las cosas? Yo creo que sí, y además, mira una cosa, en la página web nuestra, podéis entrar, lo primero que hicimos, y además la alcaldesa lo tenía claro, y Baldo, ahora que de alguna forma no vamos a tener atención presencial, vamos a mantener la línea telefónica, vamos a mantener la línea de los correos, y vamos a mantener esta ventana al mundo que es la web, poner ahí un especial COVID donde se le dé información absolutamente a todo el mundo, desde la parte sanitaria, desde la parte de emergencia social, que es muy importante, que no nos ha dado tiempo hoy a hablar, y hay más de 35 medidas, yo me invito a que las personas entren, y que vean, para que valoren simplemente todas las medidas que se han estado tomando desde el ayuntamiento, están las de Andalucía, están las del gobierno, en fin, todo lo que han sacado de la quilla y tal cual, pero están las medidas municipales, que le den medidas administrativas municipales del ayuntamiento, para que vean, porque claro, cada uno estamos confinados en nuestras casas, tenemos poca información, efectivamente este programa, uno de ellos que se tuvo que cortar, y a lo mejor no ha llegado esa información de lo que estamos haciendo, pues recomendamos que lo miren, porque medida de tipo fiscal, medida de tipo de emergencia social, se le están ayudando a muchas personas, la sanitaria, la de informativo, es decir, que yo creo que hemos abierto una línea importante, ¿no? Valdo, bajo tu punto de vista, ¿se están haciendo bien las cosas a nivel de Junta Andalucía? Que el ayuntamiento es nuestro padre, la Junta Andalucía es nuestra madre, ¿se están haciendo bien las cosas a nivel de Junta Andalucía? Aunque tengo menos grado de conocimiento, porque obviamente yo creo que se están haciendo bien, ¿eh? Tenemos a un consejero de salud, que es una persona absolutamente llana, sencilla, del pueblo médico, de familia, que tenía las ideas muy claras, que por supuesto de Juanma Moreno, pero ahora nos centramos en la parte, porque fundamentalmente ahora el protagonismo es de sanidad, se están habilitando todos los hospitales en la medida en que se puede, porque no hay que olvidar que llegó un momento en que nos bloquearon y nos dijeron ustedes no tocan nada, es mando único en Madrid, pero incluso con la residencia de mayores, ¿no? Hasta que han tenido que tomar iniciativa la Junta Andalucía y poder ir ayudando, entonces, con algunas carencias, pues evidentemente, claro, pero yo creo a tu pregunta y mi opinión personal se están haciendo bien las cosas. Dos preguntitas, dos temas nada más, uno, ¿crees que es importante que ese remanente de presupuesto o incluso el dinero que figura en los presupuestos para materia de inversión se apoye al comercio local, a la empresa local, a la empresa pequeña, mediana, autónomo, local, ahora más que nunca? Sí, por supuesto que lo creo, otro tema es que tenemos que determinar, por eso, entre otras cosas, se van a ver esas medidas que también Cristóbal Garre, uno de mis compañeros y de los que tuviste invitado aquí, han establecido y luego vamos a ver, porque hay dos tipos de medidas, las de al sector en general, con distintas campañas, ayudas y tal, y luego las ayudas directas a cada, tener en cuenta que aquí estamos como mínimo hay 12.000 autónomos, eso lo digo para que veamos que esto no es un pequeño pueblo, que es una dimensión importante, entonces, ahora lo que hay que determinar, primero, que el gobierno central nos permita que esa parte del fondo pueda ir destinado, sé que lo han pedido algunas asociaciones, aquí están Apime, San Pedro Apimespa, el CID, bueno, y eso es lo que tenemos que determinar entre ellos, o sea, tu pregunta concreta, respuesta concreta, sí, y lo que tenemos por respeto a las negociaciones que van a llevar el ayuntamiento, los acuerdos plenarios y las distintas asociaciones, ver cómo se pueden concretar esas ayudas, pero sí, claro que hay que ayudarle. Muy bien, y únicamente un comentario, hace unos días, creo que fue antes desde ayer, ya hubo una concentración en Marbella, de hecho estuvieron en Alameda, Parque de los enamorados, Avenida del Mar, ¿cómo ves tú este tipo de, porque se está criticando un poco y estamos en las mismas, si ya se puede salir, si guardando los dos metros como tenemos aquí nosotros, o utilizando la mascarilla, la maldad no está en llevar la bandera de España, se puede hacer dentro de, porque la gente si no está contenta, pues tendrá derecho a expresar su descontento, ¿no? Claro, y está bien que lo pregunte y explique, mientras hemos estado confinados de tiempo atrás, la verdad es que nos han tenido retenidos, barra asustados, barra y tal, con la historia de la gente, la verdad es que me ha respondido bastante bien, pero llega un momento en que la gente se percata ya de que ellos, guardando, como tú has dicho, la distancia de seguridad o la mascarilla, y o una o de las dos cosas, pueden salir a la calle, no hay ninguna ley, de hecho, no lo han prohibido ni nada, es mal, lo han autorizado, y me parece que mañana autorizan también de un cierto partido político, bueno, ¿qué ocurre? Que ya la gente se ha hartado, ha dicho, no hombre, no, yo voy a seguir cumpliendo la norma tal, pero yo me voy a manifestar libremente de esta manera, por supuesto que yo no estoy legitimando algunas actuaciones irresponsables, hasta ahí podríamos llegar, cada uno que sea responsable con lo que diga y con lo que haga, pero en ese sentido, claro que veo bien la libertad de manifestación, como lo han visto bien ellos, cuando hacían también otra historia, ahora que no digan, no, pero es que estamos confinados, no, te estamos diciendo que el gobierno a nivel de sanidad ha mandado unas instrucciones y se están cumpliendo, si se está haciendo mal deténgase a la persona, pero no pueden hacerlo. A veces están viendo cosas increíbles, ahora estamos viendo que quien antes decía que se emocionaba cuando veía que un manifestante de los suyos pateaba a un policía o a un guardia civil en el suelo, hoy está pidiendo a los guardias civiles que estén en la puerta de su casa cortando la calle y que la gente tenga que tirar por el campo y no puede pasar por la calle porque él vive ahí. O hacerle un escrache sola a la Santa María, la pobre, con un niño de dos años, tremendo, sola, absolutamente sola, sin defensa y ahora que le hayan molestado, que yo desde aquí lo digo, lo veo mal en un momento y en otro, los escraches no se pueden hacer. O azuzar a que la gente haga una cacerrada al rey y ahora cuando la cacerrada es para ti, te quejas de él. Como decían, le estamos dando el mismo jarabe, pues eso es lo que hay en política. Arabe democrático, ¿no? Pues eso es lo que hay. En fin. Bardo, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando. Aquellos fines de semana de verbenas, de veladas que arrancábamos y terminábamos y cerrábamos. Cerramos a las 4 de la mañana. ¿Tú crees que eso volverá? ¿Lo volveremos a vivir? Volverá, pero yo creo ya este año no. Este año ya no. pero ¿lo veremos o ya quedará esa rencilla de esas aglomeraciones? Porque fíjate de lo que estamos hablando. Es una pena, ¿no? Yo creo que volveremos, sí, una pena. Yo creo que volveremos a verlo, sí. Sí, porque esto no puede permanecer en el... Llegará un momento en el que el virus se vaya devaluando, se vaya perdiendo fuerza. Puede que salgan otros, ¿eh? Ojo, que esto no... Ya lo salgo. Ya están diciendo que se está mutando el virus. Está mutando, exactamente. Pero yo creo que esto irá perdiendo fuerza. Están hablando, a lo mejor, de un rebrote en octubre, en el otoño y tal, pero esto tiene que ir aflojando porque es lo que hay y además la gente se irá inmunizando como también ha ocurrido en otras pandemias, desde lo de la gripe española y otras más. Tú tiras para atrás y aquello pasó lo que pasó y fíjate tú, de aquel tiempo a ahora, ¿cómo que no hemos cambiado? Claro que hemos cambiado y hemos entrado en la absoluta normalidad. Eso iremos a mejor. No sé si el año que viene, Paco, pero seguro que tú y yo nos veremos en la verbena, nos tomaremos algo con los amigos y las amigas. No, este año no vamos a poder disfrutar de la romería de nuestro patrón, de San Bernabé, no vamos a poder tener la feria en honor pero bueno, nos lo vamos a guardar para que el año que viene lo multipliquemos por dos. Con más gracias. Esa verbena, esa romería, tenemos que disfrutarla. No te idea, a ver si tenemos luego una... Hacemos algo en nuestro tiempo, ¿no? Hacemos... Bueno, Valdos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros sí que esperemos que vuelvas pronto por aquí, que estarás en tu casa y a vosotros pues desearos que os haya gustado el programa, la información de nuestro amigo Valdomero, que la cosita vaya bien, que tengamos mucho cuidado y esperando que el próximo lunes nos digan desde el gobierno que ya estamos en fase 2, que nos da un poquito más de libertad, un poquito más. Pues nada, chao, nos vemos, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!